Las torrenciales lluvias del Frente Frío 36 inundaron los últimos reductos de manglares que se encuentran al final de la avenida Colosio y formaron un socavón. En ese paso que da acceso al mar y Protección Civil Municipal está alertando a la comunidad que vaya a la playa a que tengan cuidado con este deslavamiento de tierra por el enorme hueco que se formó. El sitio ya fue acordonado para evitar algún percance. Nos encontramos en la playa de acá a la altura de la avenida Colosio al final y estamos viendo que se trata de este pequeño socavón de la conexión del mismo manglar de cenote que hay en esta área. Entonces aquí las recomendaciones que las personas que visiten este acceso a la playa lo hagan de forma cuidadosa sobre todo porque es un área de manglar que ha sido rellenada para la conexión con la playa. En este lugar se ve el fluir del agua entre los manglares y también como emerge en el socavón que surgió en el camino a la playa y redujo el paso al mar. Protección Civil añadió que no existe hasta el momento ningún reporte de que alguien haya caído en esa abertura de la tierra que tiene de profundidad un aproximado de un metro pero pudiera hundirse más. Desde Playa del Carmen para Notivisión, Lourdes Mata. Tres, 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 Tres